Señores, una pregunta, son 80 apartamentos, 128 apartamentos o cuántos? Yo estoy como confundida en esto del tema de los apartamentos. La gobernadora de la provincia habló del sector, mencionó a la zona del barrio azul en esa declaración, el sector Santa Ana, así entendí, sin embargo, nosotros hemos estado haciendo un levantamiento, verificando más o menos cuáles personas serían beneficiadas con estos apartamentos, porque si se va a inaugurar un proyecto habitacional de 128 apartamentos, por lo menos usted debe encontrarse en esas zonas vulnerables, porque son construidos para personas que residen en zonas vulnerables y que no tienen recursos, ¿verdad?, para una vivienda. Vamos a suponer, porque así me lo han manifestado, que no es para el barrio azul, vamos a eliminar esa parte entonces. Pero entonces, ¿quiénes son los beneficiados de ese apartamento? ¿Quiénes van a ser los beneficiados? La población tiene derecho a conocer quiénes son los beneficiados, porque... Entonces, hoy nos trasladamos al sector Santa Ana y conversamos con el presidente de la Junta de Vecinos, acerca, le cuestionamos, ¿conoce usted a algunas personas de esta zona vulnerable que serán beneficiados con esos apartamentos? Aquí está la respuesta. En esta zona, hasta el momento, yo no tengo información de que nadie ha hecho ninguna solicitud sobre eso, que hay que tener conocimiento, tampoco no ha venido nadie como comunitario aquí donde nosotros a hacer un levantamiento para ver cuál persona uno considera que califiquen. Sí, sabemos que ese proyecto Santa Ana se solicitó al principio con esta finalidad para el proyecto del Barrio Azul, pero realmente, antes de que eso concluyera, apareció el Fondo Banco Europeo con una donación aquí a República Dominicana y tomó el Barrio Azul y la Manicera como prioridad, que era la persona que realmente ellos consideraban que merecían esa donación. Ahí están incluidos la Manicera, el Barrio Azul, y un proyecto que viene para el río que es con un canal desde la Manicera hasta la Villini, con su carretera, un puente peatonal aquí en la Villini para que las personas cuando ya tengan su vivienda no pierden la conexión de sus raíces, como decimos nosotros los dominicanos. Pero en ese sentido, de los apartamentos que mañana se van a inaugurar, nosotros no tenemos conocimiento realmente para quiénes son los que están calificando o cuáles ya calificaron para ellos, porque no tenemos conocimiento ni ninguna información sobre ese apartamento. Bueno, ahí está. Ellos no tienen información de esos apartamentos, por lo menos en el sector Santa Ana. Usted lo dijo el presidente de la Junta de Vecinos, anotadores y grabadores. Entonces, si él es el que debe estar informado de todo, alguien por ahí debe decir que va a ser beneficiado. Nosotros conversamos con el senador, nos explicó que, bueno, ustedes lo van a ver ahorita porque nos trasladamos a esa zona de unos beneficiados en el sector Ugamba. Creo que unos 12 beneficiados. Vamos primero a la pausa para poder ampliar ese aspecto.